Comandante, ¿me recibe? ¿se me oye? ¿me escucha? Sí, José Rafael, te escucho perfectamente. Bueno, antes que nada, recuérdeme cuando regrese que revise el programa de meteorología de la computadora de a bordo, porque antes de bajar me había dicho que iba a tener aquí un tiempo soleado y cálido, y mire la ventisca que tengo y el frío que hace, y casi que me he venido sin ropa. Mire, José, estoy aquí revisando el programa, pero yo veo que todo está normal, porque desde aquí arriba está todo claro, calientito, ¿no? Está perfecto aquí, desde arriba. ¿Tiene usted sol? Sí. Claro, es que probablemente fue eso, me equivoqué con las coordenadas. Dejé las coordenadas de arriba y no les puse coordenadas de la superficie que es donde yo iba a estar. Bueno, no importa, disfrute usted entonces del sol. ¿Qué iba a deciros? Bueno, ya me dirijo a los espectadores en YouTube y a los oyentes en Evox. Este es una presentación de un episodio de los primeros, yo creo que el número uno que hicimos en el podcast, ¿no? Y que estoy seguro que os va a gustar, ya veréis. ¿Dónde me encuentro? Pues estoy en el Parque Nacional de Monte Rainer, en Estados Unidos. Es un parque nacional que merece la pena conocer, si no se conoce, porque es una maravilla. Y se llama así, Monte Rainer, porque un capitán de la Royal Navy en 1792, un capitán que se llamaba, y os va a sonar el nombre enseguida, George Vancouver, que estuvo andando por esta zona, ¿no? Cuando vio la espectacularidad de este monte, le puso el nombre de un amigo suyo, que era, pues, también un almirante de la Royal Navy de aquella época. En este caso se llamaba Peter Rainer, y por eso lleva este nombre, el Monte Rainer, en honor al amigo del capitán George Vancouver, que lleva, la isla de Vancouver en Canadá, lleva el nombre también en honor a él. Bueno, dicho esto, ¿por qué estoy aquí? Pues, tenemos que remontarnos en nuestra historia, el comienzo de nuestra historia es el 10 de diciembre del año 1946. Ese día, ya habían terminado el periodo de instrucción, un buen número de marines, y desde el aeropuerto de San Diego, en California, despegaron seis aviones C-46 de transporte, que iban a llevarles, ¿no?, a distintos lugares en Estados Unidos. Uno de esos seis aviones tenía como destino el aeropuerto de Seattle, pero nunca llegó, porque, al acercarse a esta zona, le sorprendió una fortísima tormenta, y desapareció, sencillamente. Con 29 hombres, con 29 marines a bordo, más tres miembros de la tripulación. Se le buscó, con expediciones que fueron por tierra, y no encontraron nada, desde el aire también, pero, ya se echó encima el invierno, ese invierno, ya de los primeros meses de invierno del año 47, y nevó, porque esta zona, como estáis viendo, es dada a que haya nevadas. Y se supuso, entonces, que la nieve había cubierto los restos. En esos meses, los familiares, un grupo de familiares de estos marines, pusieron dinero, hicieron una fundación, la dotaron con 5.000 dólares, como recompensa para quien diera con los restos del avión, del aparato. Y esto motivó que muchos pilotos particulares, cuando sobrevolaban esta zona con sus avionetas, pues, en muchas ocasiones, dedicaran un rato a bajar por los cañones, las vaguadas, recorrer un poco las laderas del Monte Rainer, con el ojo puesto, por si aparecían estos restos. Debido a ello, comienza nuestra historia, que enseguida la comandante os va a presentar. Yo no sé qué pasa, estoy escuchando, pero bueno, lo que quiero deciros también, es que este audio, que vais a escuchar a continuación, es el primer podcast que grabamos en Universo de Misterios, allá por el verano de 2017. Y toca un caso, el primer caso ovni, de la ufología moderna, y estoy seguro que os va a resultar interesante. De manera que, los que me estáis viendo a través de YouTube, lo único que tenéis que hacer es mirar aquí abajo, en la cajita de descripción, ahí está el enlace que os va a llevar al audio gratuito, va a estar ahí gratuito durante unos meses, a disposición de todo el que quiera escucharlo. Y, pues, los que me estáis escuchando a través de iVoox, no tenéis que hacer nada, simplemente dejar sonar el audio, porque después de que la comandante os haga la presentación, saltará automáticamente, ¿no?, este podcast sobre el caso ovni, el primer caso ovni de la historia moderna de la ufología. Y yo creo que me voy el para arriba, porque estoy escuchando... José, hace rato estoy viendo que estás... No estás solo, José. Que no estoy solo, pero, comandante, avíseme de estas cosas, estoy escuchando unos sonidos un tanto espeluznantes aquí en el bosque. Bueno, me despido de vosotros. No sé qué es lo que hay en el bosque, pero no me gusta lo que escucho. Y me voy para arriba, ¿eh? Híjoles. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Kenneth Arnold, natural de Boise, la capital del estado de Idaho, situado en el noroeste de Estados Unidos, a sus 32 años de edad, era un joven representante de equipos de extinción de incendios para aeropuertos pequeños. Y resulta que, para desplazarse de aeropuerto en aeropuerto, Arnold piloteaba su propia avioneta particular, una preciosa Cold Air A2. Pues bien, la tarde del martes 24 de junio de 1947, cuando volaba desde la localidad de Yakima a Chajalice, en el estado de Washington, observó algo en el cielo que lo dejó perplejo, algo que no encajaba en nada conocido en esa época. Después de su avistamiento, Arnold alterizó en Yakima para almorzar, donde relató lo sucedido en un informe de rutina al representante de la Administración de Aeronáutica Civil. Después, Arnold volvió a despegar y en su camino a regreso a Boise, hizo una nueva escala en Pendentlund, Oregon, donde repitió su historia a un reportero de un periódico. Sus declaraciones fueron recogidas y ampliamente divulgadas por la Associated Press y por otras agencias de noticias, despertando un extraordinario interés en la opinión pública estadounidense y prácticamente mundial, dando comienzo a la historia moderna de la ufología. Pese a la importancia, incluso importancia histórica, que tendría lo sucedido ese día, los detalles reales del avistamiento de Kenneth Arnold son, en general, poco conocidos. ¿Qué fue exactamente lo que Arnold dijo haber visto? ¿Fue su avistamiento corroborado por otros testigos? ¿Fue el único caso en esas fechas? ¿Por qué fue considerado un caso no importante dentro de la ufología? Bueno, queridos espectadores, aquí les dejo esto y esperando que ustedes vayan a iVoox a escuchar el audio completo de esta muy interesante historia. Hasta luego. Bye.